Estamos aquí con Claudio. Claudio Palos, del Centro de Estudios Ambientales, y también es posicionado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Estoy teniendo una presentación de un póster, una presentación que estamos haciendo sobre un hito muy importante en la contaminación acuífera en la ciudad de Buenos Aires, capital más así de la República Argentina. El Riachuelo, que es históricamente una afluente del río La Plata, el río más grande, el más ancho del mundo, históricamente puede mostrar desde la colonia hasta los días de hoy las diversidades de uso, o de mal uso podemos decir, de un curso de agua. Originalmente Puerto Natural de la ciudad de Buenos Aires, sucesivamente ha tenido asentamientos y actividades agrícolas y actividades industriales que lo han convertido en un río muerto y uno de los más contaminados del mundo. De las diversísimas etapas y pasos que se han tratado de dar, casi todos para recuperar la cuenca han sido pasos en falso o pasos en vano. De hecho, el río sigue como un curso de agua muerto y una fuente inagotable de contaminación que afecta la salud y la vida de las personas que estamos influidos por la cuenca. De hecho, nuestra propia NG, el Centro de Estudios Ambientales, hace más de 20 años, presentó el caso en el Tribunal Internacional del Agua, un tribunal ético en la Haya, y casi como una metáfora de la vida, hoy estamos aquí presentando un caso líder en el mundo, de nuestra Corte Suprema, que instó a las diversas jurisdicciones que se superponen, tanto nacionales como de estados partes, estados federales de la República Argentina, así como alcaldías, municipios, organismos de control, como la prefectura que guarda las costas, o organismos como el de la provisión de agua para la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, la Corte Suprema identificó muy claramente este problema, y hace unos años atrás dictó el fallo Mendoza, Beatriz y otros, por el tema de la contaminación del río de la Plata. Tomó una acción muy clara y muy enérgica, instando a todas las jurisdicciones y poniéndole los puntos, los puntos básicos que indican nuestras leyes, para que un organismo luego, en conjunto, y un juez específicamente de la zona, un juez federal de la zona, controle todos estos tipos de programas. Muy bien, nosotros creemos que, de las soluciones posibles que tiene la justicia, ante cuestiones tan complejas del ambiente, como es hacer o no hacer nada, nuestra Corte Suprema ha decidido hacer. Algunas creen que, solo se puede hacer en tópicos muy específicos. Problema, tal problema urbano, contaminación del aire por, los gases que emiten cierta industria, o el transporte automotor. Como, por ejemplo, en la India, nuestra Corte tomó una acción amplia, sistémica, que afecte todos los sectores y todos los problemas, y que se involucre. Muy bien, pequeños pasos se han dado siempre, como dije, nosotros hace 20 años tratamos el nuestro, se ha dado un gran paso ahora, y es un landmark, es un mojón en esta historia. Lo que sí nos conviene, o lo que sí estamos presentando, es una nueva reflexión, para que los pasos no se detengan nada más en esto, que no sea este fallo, una letra muerta, y que nos terminemos encontrando con una nueva frustración. Creemos que se deben reforzar muchísimos aspectos, y creemos que debe haber una participación mucho más adecuada, y mucho más enérgica en el tema. Creo que tratamos de plasmarlo en esta presentación, en este congreso verdaderamente muy importante, en esta muy linda ciudad, y este país que realmente ha acogido a numerosísimos latinoamericanos, en buenos tiempos y en malos tiempos también, sobre todo en los malos tiempos. Pues sí, espero que todo resulte bien. Muchas gracias. 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 Gracias.